Bienvenidos a un nuevo vídeo en la cual vamos a realizar una exploración de un puente abandonado que se encuentra camino entre Santa Cruz y el Chol y Granados Baja Verapaz. Desde su arquitectura intrigante hasta las vistas panorámicas que ofrece este puente abandonado es un testimonio de tiempos pasados y un recordatorio de cómo la naturaleza reclama lo que una vez fue suyo. Este puente quedó abandonado debido a toda la construcción de la ruta nacional número 5 en la cual construyeron otro puente que les voy a mostrar en este momento. Se dice que la construcción de un nuevo puente más grande y moderno fue el golpe final para este antiguo coloso de concreto y acero. Con el tiempo la vegetación comenzó a reclamar su territorio. Este fue el puente con que construyó el gobierno y en la cual pues el puente que yo voy a ir a grabar en este momento quedó completamente abandonado. Y en este momento me encuentro ya enfocando lo que es el puente que se encuentra abandonado una estructura que sirvió por muchos años en la ruta nacional número 5 de Guatemala. Podemos ver cómo la infraestructura se encuentra casi en su totalidad y también todo lo que es el cemento se encuentra en muy buenas condiciones. Se dice de que los puentes que se construían antes aquí en Guatemala se hacían con una mejor infraestructura, se invertían muy bien los recursos y es por eso que todavía este puente se encuentra en muy buenas condiciones. Acá pueden visualizar cada uno de ustedes cómo se encuentra lo que es acá donde pasaban los camiones. Este puente fue uno de los primeros que se construyó acá en Guatemala en la ruta nacional número 5 y es por eso que se los estamos mostrando el día de hoy a cada uno de ustedes en nuestro canal Granados Baja Verapaz. Podemos ver cómo acá el río se encuentra fluyendo en lo que es este bonito lugar. Pero personas inescrupulosas que han circulado por este lugar arruinaron ya lo que son unas columnas que retenían al puente y acá pueden ver ustedes cómo lo arruinaron. Como ustedes pueden ver también este puente casi no se encuentra rajado lo que es el cemento todo el concreto se encuentra en muy buenas condiciones. Aunque el metal se encuentra oxidado la mayor parte de este puente se encuentra en muy buen estado y acá podemos ver que se encuentra un letrero Centenario Puente y acá está la fecha pero ya no se alcanza a ver. Acá en este lugar era donde pasaba la ruta nacional número 5 ustedes pueden ver cómo se convirtió en un camino clandestino toda la maleza se encuentra alrededor de este camino pero a la vez se encuentra acá el puente que en aquel tiempo servía para todos los vehículos que circulaban en este lugar. Un lugar lleno de flora y fauna y acá pueden ver ustedes todo el entorno en el que me encuentro en este momento. En este momento me encontré un costal con huesos como que son de perro acá también personas inescrupulosas vienen a tirar lo que son animales muertos nos encontramos lo que son botellas, basura de golosinas, calzoncillos, calcetines y mucha basura más. Pero detrás de cada grieta oxidada y cada viga retorcida yace una historia por contar resulta que en este puente abandonado muchas personas vienen a tirar mucha basura lo cual contamina el lugar. Al fondo podemos ver cómo una columna de cemento quedó todavía después de todos los huracanes que han transcurrido todo lo que se construía muchos años atrás sirve mejor que lo que se construye ahora por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de tal razón a que no existía mucho lo que es la corrupción no existía lo que es el lavado de dinero y es por eso que se hacían mejores obras además podemos ver cómo la maleza se continúa adueñando de todo lo que es el puente podemos ver lo que son las enredaderas que se van sosteniendo de lo que son todos los cimientos de este puente abandonado este puente quedó en muy buen estado casi no está destruido las obras que se construían antes son de mejor calidad y ya lo comprobamos en varios lugares yo me despido de cada uno de ustedes no olviden suscribirse al canal Granados Baja Verapaz dejar su comentario dejar su like y será hasta en una próxima oportunidad me despido con este video de este puente abandonado en buenas condiciones será hasta en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!